La policía de Nueva York ha perdido la colaboración ciudadana para encontrar a un niño de 14 años supuestamente vinculado con el reciente asesinato de una universitaria en un parque de Manhattan. Te recomendamos, arrestan a niño por asesinato de universitaria en Nueva York. En una medida inusual, el Departamento de Policía de Nueva York publicó en la noche de viernes fotografías del menor para pedir la ayuda de cualquier ciudadano que tenga indicios sobre su paradero. El niño es el tercer menor sospechoso en el asesinato de Tessa Majors, una alumna de 18 años del Bernardoz Colleje que murió acuchillada este mes en el parque Morningside, cerca del centro en el que estudiaba y de la Universidad de Columbia. La policía arrestó poco después a un niño de 13 años, que sigue detenido, e interrogó a otro de 14 años que fue puesto en libertad, mientras que no ha sido capaz de localizar al tercer supuesto asaltante. El menor que busca la policía es supuestamente el que apuñaló a la joven cuando ésta se resistió a ser atracada, según los agentes. El Departamento de Policía de Nueva York, NIM, ha montado un amplio dispositivo para investigar el suceso, que ha generado una fuerte conmoción en Nueva York, recuperando recuerdos de décadas pasadas en las que la inseguridad reinaba en gran parte de la ciudad, incluido el lugar donde Majors fue asesinada. En lo que va de años se han reportado 20 robos dentro del parque Morningside, una cifra muy superior a los 7 ocurridos el pasado año a esta fecha. La policía señaló recientemente haber arrestado a varios adolescentes por el patrón de robos en el área, mientras que la Universidad de Columbia ha aumentado la seguridad pública a lo largo del parque con más patrullas y vigilancia a pie.